Hola, soy Fran González y soy parte del equipo global de Crown en Español. Quiero darte las gracias por ver nuestra serie de películas Crown Dios provee. A lo mejor a ti te ha pasado como a mí y te has identificado con alguna de ellas. En mi caso, una de mis favoritas es la de la viuda y el aceite, basada en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Es increíble ver cómo esta historia de hace tanto tiempo aún es relevante hoy en día. Esta mujer que había enviudado también había tenido deudas y había entrado en una crisis económica terrible. Estaba a punto de perder hasta sus propios hijos por no poder pagar. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has estado en una situación tan crítica en tus finanzas que has estado a punto de perderlo todo? Bueno, esto era lo que esta mujer estaba viviendo. Si recuerdas, ella hizo tres cosas fundamentales. Ella fue a buscar consejo. Segundo, ella aplicó una estrategia de negocios para poder emprender y pagar lo que debía. Y tercero, pudo pagar todo y poder sostener a su familia fielmente. Yo quiero animarte a que no te quedes solamente viendo la película, a que puedas ir a los detalles que están en ese pasaje de la Biblia, a que puedas ver cómo fue que esta mujer pidió ayuda a Dios y cómo fue que este consejo la pudo liberar de ese gran problema económico. Para esto yo quiero animarte a que puedas tomar uno de nuestros cuadernos de trabajo. Por un pequeño costo, tú puedas ir profundizando en estas verdades y no solamente tú, sino que puedas invitar a gente a tu casa, a compartir en familia, ver la película y también estudiar con este cuaderno de trabajo. Tal vez en tu iglesia, en un grupo de estudio, tú puedas también ir profundamente a esto. Quiero invitarte a que nos puedas seguir por las redes Crown Español en Facebook y que puedas ir a nuestra página crown.org. Allí puedes tomar este cuaderno de trabajo y vas a poder ir más profundo, no solamente viendo la película de forma superficial. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros.